Cuando quiera, Timbalero Ay, mira, escucha bien Ay, si no viniste, vete ya Escucha, que ya no quiero verte más Ay, por Dios, ey Si no viniste, vete ya Si no viniste, vete ya Que ya no quiero verte más Si no viniste, vete ya Magadera, magadera Que ya no quiero verte más A ti te gusta cualquiera Si no viniste, vete ya Que ya no quiero verte más Si no viniste, vete ya Que ya no quiero verte más ¿Por qué? Se acabó, se acabó A gusto, deja la maricona Y ponte pa' esto na' más Se acabó, se acabó Y hace rato que te estoy casando Dime que tú estás Se acabó, se acabó Y échate pa' ya, pa' ya Se acabó, se acabó Mamita, no te creas cosas 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 Que tú no estás tan buena Que tú no estás tan buena Que tú no estás tan rica Eres peligrosa Eres peligrosa Eres peligrosa Mamita, no te creas cosas Que tú no estás tan buena Oye Que tú no estás tan rica Dice Tú eres peligrosa Pero una niña venenosa Que tú no estás tan buena Dice Que tú no estás tan rica Dice Tú eres peligrosa Por eso Tú eres peligrosa ¿Qué? Tú eres peligrosa Tú eres peligrosa ¡Wa-ba-ba-ra-ba-ra-ba-ra! Tú eres peligrosa Tú eres peligrosa Tú eres peligrosa ¡Gracias! Tú eres peligrosa Tú eres peligrosa Tú eres peligrosa Y se acabó, se acabó ¡Ay, ay, ay! Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó